Saludos compañeros en Estudios, amable de la audiencia, enlaces, noticias. A esta hora el Consejo Distrital elige nueva presidente para el año 2022. En este momento la postulada es la chica de Santiago. Al completarse los seis votos estará elegida de los 11 que participan en esta elección que se ha convocado. En este momento acaba de ser elegida como presidente del Consejo del año 2022 la chica de Santiago. ¿Cómo recibe esta responsabilidad? Bueno, para mí como mujer barranqueña, profesional, madre, esposa, hija, es un honor. Es un honor que hoy los concejales de Barranca Bermeja me respalden en esta posibilidad, en este gran logro como presidenta del Consejo Distrital 2022. Realmente es un compromiso grande. La actual presidente Diana Jiménez ha hecho un trabajo muy importante devolviéndole la dignidad o de cierta manera el respeto a esta institución, a la corporación. Y yo voy a recoger lo bueno que ella ha hecho y voy a poner mi sello porque tengo una gran experiencia como funcionaria pública, un trabajo social muy importante y bueno, ese será mi sello en Barranca Bermeja. A un consejo social, un consejo que llegue a las comunidades a resolver y a atender los problemas de fondo. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposo, a mi hijo, a mis hermanas, a mi equipo de trabajo porque este es un logro también de ellos. Y lógicamente agradecerle a cada uno de los concejales que hoy hace posible esta dignidad para mí como barranqueño. Muy bien, la señora Quique Santiago que acaba de ser elegida presidente del Consejo a partir del 1 de enero del año 2022. Esta es la noticia, se continúa la elección de la vicepresidencia, se anuncia la elección de Kelly Ortiz en esta mesa directiva. En horas de la tarde, en nuestra emisión de la sede de la tarde, ampliaremos la información de cómo queda en definitiva conformada esta mesa directiva. Continúan ustedes compañeros en estudios con más información. Muy buenas tardes.